Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de New York. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Estamos aquí en este hermoso día, viendo, apoyando a Barcelona USA, y espero que ganen. ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Cacatitos! ¡Vamos! ¡Colombia! ¡Vamos! Gracias, chicas. Gracias. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden, amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo, cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.